¿Dónde vas, Narca Paloma, a las horas de la noche? Hoy en busca de mi hijo, que lo entierran esta noche. La Virgen mordó su manto, y lo mordo tan bonito, que hoy llena el Viernes Santo, para el entierro de Cristo. Ya viene la dolorosa, con el corazón partido, ante a su hijo amado, en el século venido. Todos juntos sufriremos, esta noche es la pasión, y el consuelo que nos falte, danos tú la bendición. A los hijos de este pueblo, y a todos en general, que la Virgen dolorosa, nos traiga felicidad. Adiós Virgen dolorosa, adiós Virgen dolorida, los hijos de Cerradilla, hoy te dan la despedida. Aprenderé a sufrir como sufriste, y en esta noche callada, el silencio queda roto, para mirarte a los ojos y decirte que me empujes. Aprenderé a sufrir como sufriste, y en esta noche silenciosa, me acurricaré en tu regazo, para consolar tu llanto y apaciguar mis dolores. Aprenderé a sufrir como sufriste, y en esta noche tenerosa, acúname con tu manto, porque desde mi corazón también lloro tu dolor, y te pido en altavoz por mi pueblo y los que sufren. Que nuestras enfermedades aniden en tu corazón, y nos devuelvas las fuerzas, y cuando desfallezcamos, nos envuelvas en tu manto, y se quemen nuestras lágrimas con tu pañuelo blanco. A ti, Virgen Dolorosa, te lo pido de corazón. en el formato Cecilia, que se engende en la tierra, que trabaja en solación, qué bonitas son las manos de la novia en el altar, Y qué tristes son las manos que van en el funeral, mil deseos y ternudas que se pueda imaginar. Son las manos pequeñitas de los niños al rezar, todo aquel que tenga madre nunca me podrá negar que las manos de una madre no se pueden comparar. Y aquel que no la tenga, el que tome mi canción, quiero hablar de manos anchas, las que su madre no son. Porque manos que arde tiempo, el hombre las olvidó, manos que hicieron milagros, manos que hablaron de amor. Para honrar a nuestra Virgen, la Virgen de los dolores, trabajamos todo el año con toda nuestra ilusión. Y a la Virgen dolorosa, pedimos su bendición. Mira qué Virgen tenemos, tan bonita y resalada. Aquí todos la llamamos, la reina de nuestras almas. No permitas malos modos, brille el amor que llevamos en todos los corazones que como hijos te entregamos. Viernes santo, viernes santo, con tu hijo triste y sola te dejamos. Humildemente te pedimos salud hasta otro año. Cuando lleguemos a la ermita y te introduzcamos en ella, pide por todos nosotros que quedamos en la tierra.